Buenas compañeros, mi nombre es Andrés Barbosa y junto con mi compañero Ernesto Cazares nos corresponde hablar acerca del software Lekin. Primero que todo, como punto introductorio, tenemos que la programación es una herramienta altamente utilizada en la fabricación y en la ingeniería, debido a que ésta brinda lo que todas las empresas buscan, que es reducir costos y reducir tiempos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hace esto? Pues lo hace diciéndolo en instalación de producción, cuánto hacer, con qué material y con qué equipo. Según el software Lekin, nos deja programar según varios tipos, que se clasifican en programación de máquinas individuales, programación de máquinas en paralelo, programación FlowShop, programación FlowShop flexible y programación flexible de taller. Primero que todo, tenemos la programación de máquinas individuales. Esta es cuando se tiene una máquina a la cual se le debe asignar cierta cantidad de tareas, pues lo que se va a buscar es cuál va a ser el orden más óptimo en el que se deben realizar estas tareas en dicha máquina. Después tenemos la programación en paralelo de máquinas. Esta sucede cuando ya se tienen cierta cantidad de máquinas a la que se les debe asignar cierta cantidad de actividades, sin importar el orden en el que se les asigne. Aquí se buscará también cuál va a ser el orden más óptimo en el que se les debe realizar los trabajos en dichas máquinas. Tenemos la programación FlowShop, pues ya todos sabemos cómo funciona una línea de producción FlowShop, en la que se tiene un número M de trabajos y un número N de máquinas a las cuales se les debe asignar este número M de actividades, pero siempre siguiendo una secuencia ya determinada. Tenemos una programación de taller de flujo flexible o también llamada FlowShop flexible, pues en la que ya sabemos cómo funciona la línea de producción FlowShop flexible, que a diferencia de la línea de producción FlowShop, esta si una parte del proceso, alguna máquina, se avería o se daña, pues el proceso por esta misma flexibilidad que brinda puede seguir funcionando, o lo que se podría llamar una posible duplicación de la máquina. También tenemos una programación flexible de taller en la que se tienen varias máquinas de un mismo tipo. Ahora sí, entrando en materia, en lo que es el software leaking, podemos decir que es un software gratuito e intuitivo que permite, entre otras cosas, la programación de N trabajos en una máquina. Hay que saber que el software leaking fue desarrollado por el Stern School of Business en Nueva York. Es importante saber que el software leaking fue desarrollado como una herramienta netamente educacional, debido a que pretendía difundir en los estudiantes conceptos de programación de trabajo y sus aplicaciones en la industria. Pero este software ya se ha ido expandiendo a todo el mundo y es muy utilizado por las empresas para programar trabajos en máquinas y sus aplicaciones en la industria. A continuación, le estaremos hablando sobre los pasos de acuerdo a un ejemplo, en el cual se detalla cómo implementar la regla de prioridad FIFO, que significa primero entrar, primero salir. Para ello, consideraremos un problema que consiste en la programación de cinco trabajos a una máquina, donde los tiempos de procesos son determinísticos. Es decir, se asume que no hay incertidumbre respecto a la duración de cada trabajo y el patrón de llegada es estático. Todos los trabajos llegan simultáneamente y de manera previa al inicio de las operaciones. Para esto se nos muestra una tabla donde aparecen los trabajos de la A hasta la E, su respectivo tiempo de proceso y la fecha de entrega para cada uno de estos. Primero se va a instalar el programa. En su página web está el link en el cual se descargará. Es muy fácil de instalar, puesto que es muy ligero. Segundo, se debe seleccionar las opciones de la máquina. Tercero, ingresar números de trabajos. Cuarto, ingresar datos de los trabajos. Quinto, programar los trabajos y tiempo total. Y por último, tener un resumen. Entonces, lo próximo a hacer es realizar todos los procesos o los pasos para la programación. Primero abrimos el programa, Malekin. No demora absolutamente nada, puesto que es muy ligero. Y nos aparece el primer menú, que es las opciones de programación que nos mencionó nuestro compañero al principio. Nuestro ejemplo trata acerca de una máquina, por lo tanto se debe escoger la primera opción. El número de trabajos es 5, damos OK. Y a continuación viene la parte de las opciones o la información de cada uno de los trabajos. Como sabemos, empieza por la A y empezamos por medio de la tabla. El tiempo de proceso es 10 y el de entrega es 50. Entonces, esta parte es 50, que es la fecha de entrega. Y el tiempo de proceso es 10. Confirmamos aquí, tiempo de proceso es 10 y 50. Y nos aparece automáticamente el B, que es 45 y 30. Entonces, 45 y 30. Damos OK y nos aparece el C, que es 25 y 15. 25 y 15. El D, que vendría siendo 22 y 5. Y por último, el D, que es 40 y 20. 40 y 20. Ya en esta parte nos aparecen estos dos recuadros. Y lo que vamos a hacer es realizar la programación. Esto es dependiendo a 8 reglas que aparecen aquí. A 8 reglas. Estas reglas están aquí. Las cuales son. La EDD, que es la fecha de crecimiento más temprana primero. La MS, que es la holgura mínima primero. LPT, el tiempo de procesamiento más largo primero. SPT, el tiempo de procesamiento más corto primero. WSPT, que es el tiempo de procesamiento más corto ponderado primero. FC, FS, que primero llega, primero en salir. ATCS, que es el costo total transaparente. Y CR, que es la regla de relación crítica. Como lo dice el ejercicio, nuestra regla es el FC, FS. Entonces, lo escogemos aquí. Las reglas. FC, FS. Y nos aparecen estos cuadros que son cada uno de los trabajos y su tardanza. En este primer cuadro, el cuadro a la izquierda, aparece lo que es el tiempo promedio total del proceso. El cual es 80. En el recuadro a la derecha, aparecen las fechas de entrega. Y el tiempo de proceso que estaba en la tabla. Y más, acá a la derecha, aparecen los tiempos de inicio y el final. Que es 0, 10, 10, 40, 40, 55, 55, 60, 60, 80. Cuando en cada trabajo que inicia y termina cada trabajo. Lo que sigue es hacer el resumen. Nos vamos aquí a herramientas, performance. Y aparece lo que es el resumen. En el cual está diferentes opciones. En la que está el tiempo total del proceso. El mixman. El tiempo total. El tiempo de flujo total. Y el tiempo de tardanza. Y tardanza promedio. Y aquí podríamos encontrar cada uno de esos datos. Por último. Es importante conocer la ventaja. Primero que al ser realizado o diseñado un método educativo. Es muy fácil de utilizar. También es de distribución gratuita. Y resulta compatible con las versiones más recientes del sistema operativo Windows. A pesar de que es del 2002. El sigue siendo compatible con estas nuevas versiones. Muchas gracias.